Ok, así que aquí vamos a ver el piercing pattern, ok, y de ahí el señal opuesto que se llama dark cloud cover y este yo diría, todavía es fuerte, pero yo diría el menos fuerte de todos los patrones, ok y este es casi, piénsalo como un engulfing, right, que envuelve, right, el engulfing cubre todo el engulfing te hubiera cubierto todo, esta cubre el 75% de la vela anterior, o sea que tienes una vela bajista y de ahí tienes una alcista que cubre el 75% del anterior, que es caso como un candle reversal, right que el candle reversal es muy fuerte de la bajista y de ahí la otra tenía que cubrir todo, que es lo que llamamos la torre gemelas, esta muy parecido, solo que en la diferencia es que no cubre todo, ahí cubre el 75% y esto es lo que se llama un piercing pattern y lo mismo es al revés, cuando es al revés se llama un dark cloud cover que tienes fuerte señal alcista y de ahí tienes una bajista que cubre el 75% ok, que la devuelve por 75%, igual el stop es aquí y la entrada es en la apertura de la otra vela para ir bajista, esta sería la entrada aquí y el stop, siempre abajo de esta vela, aquí pones tu stop loss y aquí pones tu entrada. la verdad es que siempre quieres verlo en combinación, ok, con otro patrón, no lo usarías solo, solito, por ejemplo, este hubiera sido fuerte alcista y de ahí este cubre como el 75%, no cubrió todo, no regresó todo, cubrió por decir un dark cloud cover bajista, esto hubiera sido todo, esto hubiera sido otro dark cloud cover, fuerte alcista y cubrió como el 75%, que puedes ver que es fuerte pero lo diablo quieres combinarlo con, siempre todos los patrones quieres combinarlo, con otro factor, este fue un reverso, este fue un reverso, la diferencia del reverso es que si cubre todo, lo devuelve todo, así que es parecido al reverso, solo que en vez de cubrir todo, cubre el 75%, esto también, como torres gemelas, se cubre todo, se cubre todo, se cubrió por unos pips, casi cubre todo, ok, ahí tuviste doble torres gemelas y regresó, el price, pues entre las dos, me gusta más esperar un candle reverso completo, ok, en el momento que tomaría un dark cloud cover, tengo un piercing pattern de estos, es si tengo otros, bastante otros factores, que quieren ir en una dirección, esta casi igual ha sido, vía bajista y ahí le regreso más de la mitad, casi 75%, así que ahí tenías un dark cloud cover, este era un piercing, porque la señal alcista se llama piercing, la señal bajista se llama dark cloud cover, esto también, tuviste fuerte bajista y esta la regresó al 75% de esta vela, piénselo aquí al ojo, esta es la mitad, un poquito más de la mitad, así que este es el dark cloud cover y el piercing pattern, así que si es el obviamente el plano cerebral, las queda bajista de laặtzla de la你在板 Vicente, entonces te列o abajo frontline, que lo haces un mango más de un membersito acá, Tobe otra finds林, que el bottle es un mango más de un situationsito,